¿Ves? ¿Te ha pegado un mordisco? Supongo que no es para tanto. De hecho, es bastante mona, porque le tenía miedo. ¡Oh! ¡Es asqueroso! Es la fantasía de un sueño ideal, o tal vez sea otro tipo de realidad. Me mantengo firme a la noche cero, y siento que una heroína seré. ¡Vuela junto a mí! Junto a mí, con yo, con Moe, y junto a mí. ¡Vuela! ¡Vuela junto a mí! ¡Vuela libre al fin! ¡Vuela junto a mí! Al cielo azul volando voy, y mientras me llevo sé quién sos. Será real o no, pero ahora estoy mejor. ¡Hija! ¡Uuuh! ¿Yo? ¿Rey? ¡Es estupendo! Es la fantasía de un sueño ideal, o tal vez sea otro tipo de realidad. ¡Vuela junto a mí! Y junto a mí... ¡Vuela junto a mí! ¡Vuela en vivo al fin! ¡Abrado de elfo! Allí soy mía, aquí soy yo ¡Puedo volar como un elfo! ¡Observad! Es la fantasía de un sueño y ya no tal vez sea otro tipo de realidad Me mantengo firme a la noche cero y siento que una heroína seré ¡Vuela! ¿Puedo moverme como un elfo? ¿Berrotar músculos como un elfo? ¿Nebulizar como un elfo? ¡Y junto a mí! ¡Vuela junto a mí! ¡Vuela libre al fin! ¿Quién se viene de fiesta? ¡Al cielo azul volando por mí! ¡Mientras me debo sé quién soy! ¿Será real o no? ¡Pero ahora estoy mejor! ¡Yupi! ¡Aquí soy mía, aquí soy yo! ¡Ay! ¡Adiós! Copyright ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina